Mañana Duda canta la mañana a mí Cantera de mi amor perdido Que esto te enseguida hasta aquí Eres mi fuente, mi pan, mi vino Quiero ser aleor en mi jardín Amanecer entregado en tu pelo Cuidarte afuera, repito Que sin tu amor el cielo muera el cielo Y fui buscando tus besos En otras manos, en otras leyes Y me sentí vagabundo En todo mundo Que el extraño Mi amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos, en otras leyes Y me sentí vagabundo En otro mundo Que el extraño Mi amor Y me sentí vagabundo Y me sentí vagabundo Y me sentí vagabundo Ay, me sentí vagabundo Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!